Buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a Somos Uruguay esta invitación. En segundo lugar, saludarlos a todos, colegas, amigos, amigas, representantes de las distintas instituciones prestadoras de salud que nos acompañan y de los diferentes medios que también nos acompañan. Saludo al señor Ministro. Saludo al señor Ministro, nuestro querido amigo doctor Jorge Basso, que creo que ha hecho una extraordinaria exposición de resumen del avance del sistema integrado de salud y que verdaderamente nos hace sentir orgullosos de los pasos que se va dando en afirmar el sistema. Nos toca a nosotros rendir de alguna manera cuentas desde la salud pública, desde ACE, que es el principal prestador público del sistema con 1.350.000 uruguayos que se asisten en nuestros hospitales y servicios de primer y segundo nivel. Nos parece bien importante, después de tan extraordinaria exposición del Ministro, hacer un breve resumen. Nosotros estuvimos aquí cuando recién llevábamos 6 meses prácticamente de gestión, hará casi 11 meses y nos quedan por delante 7 meses de trabajo. Nos parecía bien importante, ante esta convocatoria de Somos Uruguay, rendir cuentas. Parece bien importante partir de lo hecho, trabajar para proyectar el futuro, ese debe ser siempre el objetivo. Evaluar los resultados, hacernos cargo de la gestión, asumiendo desde luego errores y corregir. Desde el primer día hemos apostado como corresponde a la transparencia, a las mejores prácticas administrativas y asistenciales, en una defensa irrestrita a quienes tenemos responsabilidades en la gestión de los bienes públicos. Y como lo decía el Ministro, nuestro principal objetivo, garantizar los derechos de los pacientes, en primer lugar, de los trabajadores de la salud. En aquella oportunidad que presentamos hace 10 meses acá, en Somos Uruguay, en este mismo sitio, planteamos 6 grandes objetivos, porque nos parecía que desde el punto de vista del prestador público, su mejor forma de defender y avanzar con el sistema pasaba por estos 6 puntos. Profesionalizar la gestión, profundizar la descentralización con una perspectiva de regionalización y territorio, hacer un especial hincapié en la ética, en la auditoría, en la transparencia, apuntar a un sistema nacional integrado de traslados, cumplir con el acuerdo con los trabajadores, con el Sindicato Médico Uruguay, con la Federación Médica del Interior y con la Federación de Salud Pública. Y por cierto, el objetivo del desarrollo de las inversiones estratégicas, que como dijo el Ministro, se vienen desarrollando desde 2005, 2006 hasta ahora. En primer lugar, la profesionalización de la gestión. Estamos convencidos que este es un paso imprescindible y una huella. No nos va a dar el tiempo a nosotros de poder completar lo que nos planteamos de concursar los cargos de dirección de hospital en todo el país, pero hemos iniciado un camino, concurso de oposición, méritos, antecedentes, presentación de proyectos, cada concurso, cada aspirante debe presentar el proyecto de desarrollo del hospital, no solo direcciones de hospitales, sino gerencias, direcciones generales. El segundo aspecto que para nosotros es muy importante, cada director que ha asumido su concurso, que ha ganado su concurso en distintas áreas, compromiso de gestión, evaluación anual de desempeño de todos los cargos de alta conducción que han ganado en los concursos, con dimensiones, objetivos, indicadores y metas. Nos parece que eso es imprescindible en materia de este camino de profesionalización. De la mano con esto, fortalecer el vínculo con la Universidad de la República, proyectos de investigación, desarrollo en áreas básicas, clínicas y socios de la materia, como hemos hecho con diferentes facultades. Y por último, una fuerte apuesta a un programa de desarrollo profesional continuo, con capacitación en el servicio en las diferentes áreas a nivel nacional. Y es lo que estamos haciendo en forma permanente. En segundo lugar de esos objetivos, nos parece clave la perspectiva de la descentralización, una perspectiva de regionalización, no vista desde Montevideo hacia el interior, sino vista como el país. Esto es un curso continuo. Lo que nosotros hemos asumido es la continuidad de los compromisos que se han ido desarrollando a lo largo del desarrollo del sistema integrado de salud. En el 2010 se creaban la red de atención primaria con fortalecimiento y apuntar al fortalecimiento del primer nivel de atención, un enfoque de atención primaria en salud. En el 2012, el concepto de gobernanza regional, la descentralización con coordinación de servicios en clave regional. Y ahora, básicamente, desde el 2018, la apuesta a re-esfinir con una base territorial las regiones, en base a un acuerdo que hemos hecho, que desarrollaremos brevemente, con la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, a partir de un sistema urbano que ellos tienen trabajado con toda la movilidad en los diferentes ámbitos y cruces de movilidad, con la OPP y con la OPS, definiendo la base territorial en base a la movilidad poblacional y en base a las redes de salud accesibles. En este 2019, apuntamos con mucha convicción al territorio, a la territorialización, a la asignación de población y territorio de responsabilidades a los distintos equipos del primer nivel de atención para favorecer el cumplimiento de esas funciones esenciales. Lo estamos haciendo en todo el país, en particular en el área metropolitana, Montevideo y Canelones. Y con esto, el concepto de procesos asistenciales integrados, los mapas de coordinación y los corredores asistenciales, de manera de resolver cómo, cuándo, dónde atender los problemas de salud para asegurar las prestaciones equitativas y de calidad a todos los usuarios. Estos son los componentes a partir de la capacidad instalada de ACE, con 853 centros en todo el país, más los hospitales del segundo y tercer nivel, más los centros, y el sistema de movilidad urbana que tiene definido la DINOT, el sistema de movilidad urbana nacional y el subsistema de ciudades. Ahí tenemos el panorama en general del país y, como dijimos, apoyo de OPS y apoyo de OPP. Y en este sentido, tres pasos. Estudiar las relaciones sistémicas del conjunto de centros urbanos del país, mayores a 3.000 habitantes. Analizar los vínculos de este sistema urbano nacional, del Ministerio y de la Dirección de Ordenamiento Territorial. analizar los distintos vínculos, carácter, intensidad a partir de la movilidad de las poblaciones, carreteras existentes, soporte logístico de dichos vínculos y el aporte, lo que esto significa, aporte a la comprensión, el funcionamiento del territorio del país como insumo valioso para definir las políticas a escala nacional o subnacional. Hoy, sobre esta base, el Sistema Urbano Nacional del Ministerio, más lo que es nuestras capacidades instaladas, se definen ocho subsistemas, que los vemos en los mapas. A grosso modo, el litoral norte, el norte con una trama reticular, pero de bajos niveles de cohesión. El suroeste y el litoral sur, con importantes niveles de distintos elementos de policentralidad. Por cierto, la agenda y el área metropolitana y el subsistema centro-sur, con sistemas con grandes concentraciones urbanas y la zona del noreste con características similares a las que definíamos para el norte. Este es un primer elemento de este estudio que es bien significativo. Todas las poblaciones de más de mil habitantes en nuestro país cuentan con un servicio de primer nivel de asistencia de la salud pública, al cual se puede llegar a menos de 60 minutos caminando máximo. Fortaleza del primer nivel del sector público, que cuando lo vemos como sector público, lo vemos con esta característica, después vamos a ver cómo es la complementación con el sector fundamentalmente mutual de todo el país y del interior particularmente se complementa. Creo que nos da una idea de esa red extraordinaria que tiene la salud pública en todo el país. Este es un modo de ejemplo de lo que es la cobertura del CTI pediátrico del sistema integrado de salud. En un plano, ven arriba, se ve lo que es la salud pública y en el segundo plano lo que son los prestadores mutuales, fundamentalmente, y cuando se complementan, cómo prácticamente se da la cobertura, en azul más intenso cuando está a 60 minutos, en azul algo menor, 120 y el máximo de 240 minutos en alto. Y esto es el mismo mapa, pero para los CTI de adultos del Sistema Nacional Integrado de Salud, que nos da una perspectiva. Uno, el mapa superior es la salud pública, el otro mapa es el de los prestadores del sistema mutual, particularmente del interior y Montevideo, y cuando se integra una cobertura que implica que a menos de 120 minutos en todo el país, prácticamente el 95% de la población llega a un CTI, es decir, a un servicio de tercer nivel. Nos habla de lo que es hoy la cobertura y nos habla del desafío de seguir trabajando, no solo desde la salud pública, sino en la perspectiva de complementación. Sobre esta base, en este segundo aspecto que hemos definido la base territorial de las regiones de asistencia, en cuatro grandes regiones, el norte con dos subregiones, litoral alto, litoral norte, centro norte, el oeste con dos grandes regiones, digamos, el litoral sur y la centralidad del oeste en torno a colonia y zonas cercanas, todo lo que es centro sur, área metropolitana, el este, noreste y sureste. A nosotros nos parece que esto es fundamental en la perspectiva de ciudades y servicios con la mayor relación funcional. Son subregiones donde muchas veces los límites no son los departamentales, sino son la vía de transporte, las complementariedades, servicios, estructuras flexibles, que inclusive en función del proceso asistencial o de la situación de salud concreta debemos asumirlo. Y verlo en la perspectiva de los procesos asistenciales integrados, mapas de coordinación y lo que nosotros insistimos, la perspectiva de corredores asistenciales, referencia y contrarreferencia para aprovechar las potencialidades que cada zona tiene y la mayor profundidad funcional a la propuesta actual. en este plano de la regionalización ir progresando en ese enorme desafío que es el enfoque de atención primaria en salud. Se viene haciendo desde hace la implantación y desarrollo del sistema y debemos seguir trabajando en esa perspectiva. Primer nivel, servicios asexibles y resolutivos como puertas de entrada del sistema, el equipo de salud responsable de la atención de la salud de la población. Hoy Montevideo, Canerones, área metropolitana, tiene el mapa en función de esto y lo estamos planteando en todo el país en la perspectiva del primer nivel con un abordaje integral, longitudinal, con un enfoque familiar y comunitario, con un trabajo imprescindible, intersectorial, con la fuerte apuesta a la participación. Esto es la conformación de lo que sería el primer nivel de asistencia a los equipos básicos, los equipos de complementación, de apoyo al equipo básico, conformando en definitiva un equipo territorial de salud con un área de población entre 5.000 y 10.000 usuarios. Estas áreas de intervención hacia el centro de salud, los centros de salud que tienen un mayor volumen de prestaciones que en la cabeza sanitaria del área de salud, a modo de ejemplo en Montevideo y área metropolitana, 14 centros de salud, y eso es la perspectiva de integración de carácter nacional y de luego la relación con el segundo y tercer nivel en una perspectiva de fortalecimiento, como veremos al final en el plan de inversiones de estos tres niveles de asistencia. En suma, este proceso de organización territorial de la red en torno a prestaciones asistenciales en los temas fundamentales que el Ministro señalaba, infancia, salud sexual y reproductiva, enfermedades no transmisibles, todo el desafío de la salud mental de acuerdo al nuevo paradigma de la ley de salud mental, definiendo criterios de priorización en el marco de una organización territorial, un imprescindible mapa de coordinación, el circuito que debe recorrer el usuario para resolver su condición de salud y los protocolos de coordinación. Y finalmente, esa perspectiva de corredores asistenciales que pueda marcar una coordinación que involucre el tercer nivel de atención, referencia y contra referencia, sin contraposiciones, al contrario, fortaleciéndolas. El tercer aspecto que nosotros hemos hecho especial hincapié es, como decíamos, el concepto de auditoría y de transparencia. Hemos creado, nace la Dirección de Auditoría y Transparencia, se han respondido sistemáticamente los pedidos de informes parlamentarios, son más de 400 respuestas de pedidos de informes. Todas nuestras resoluciones en el portal de transparencia. Hace pocos días nos reuníamos con el Tribunal de Cuentas de la República y hemos logrado reducir de las 13 grandes observaciones a 12 que ya se han superado. Nos va quedando una de ellas que tiene que ver con los temas de las suplencias, que lo haremos también. Hemos hecho un acuerdo con la JUTEP, con la Junta de Transparencia. Hemos, en acuerdo con el sistema político, logrado la modificación del artículo 46 del TOCAF, que regula el conflicto de intereses para que las cosas sean lo más claras posible, superando el Estado de un lado o de otro, el mostrador, y definiéndolo con claridad. Esto, afortunadamente, ha tenido el respaldo de todo el sistema político. Hemos generado acuerdos con, como dijimos, con la JUTEP, con INPO, con ACE, y al mismo tiempo con la JUTEP, trabajando y estando atento a las denuncias de irregularidades, actuando rápidamente. Ha merecido que el organismo, estos productos de la acumulación del trabajo, calificado como de alto nivel de cumplimiento en la transparencia activa por parte de la GECIC. El cuarto aspecto, que para nosotros es un tema fundamental en el día de hoy, es el sistema nacional integrado de traslados. Sabemos todos que este es un desafío enorme que tenemos como país y que debemos pensarlo así, garantizando continuidad, calidad y oportunidad y tiempo. Continuidad, calidad y tiempo. Optimizando la utilización de los recursos que actualmente disponemos, evitar las duplicaciones ineficaces y al mismo tiempo actuar con la mayor optimización. Evitar la inducción de la demanda, hacer realmente bien lo que corresponde desde las necesidades sanitarias. En estos días este es un tema clave, donde debemos seguir apostando a resolver siempre en el primer nivel, como primer paso imprescindible, y luego planificar lo que tiene que ver con el traslado y la internación. Identificar y prevenir el conflicto de interés, garantizar los procesos de compra transparentes, ajustados al marco legal y a la normativa vigente. Para nosotros lo primero es fortalecer el SAME, el Servicio de Asistencia Médica Pública, de Emergencia Pública, SAME 105, Comunidad de Coordinación Nacional, racionalizando la demanda, haciéndolo responsable de la capacitación y garantizar la calidad asistencial de los traslados. Y hemos dado los siguientes pasos. Primero, una reforma de edilicia para la instalación de la Mesa Nacional de Coordinación, el concurso para el llenado de cargos médicos, coordinadores y radiooperadores, la licitación para el desarrollo del software integral en el sistema de gestión de traslados, la preparación y difusión de los protocolos. Desde el primero de abril ha empezado a trabajar una Mesa Nacional de Coordinación que nos permite que el médico o la médica quien está en la primera línea pueda llamar, consultar a esta Mesa Nacional de Coordinación y de allí ser orientado en materia de traslado de qué lugar a qué lugar y con qué trasladar. Sabemos que eso es fundamental en el respaldo a quien hace el trabajo en la primera línea a quien tanto respetamos. Desde ahora, desde junio del 2019, se inicia la implementación y el testeo de este software del sistema de gestión de traslados. Y finalmente, en el correr de este año, con las consultas que venimos desarrollando, con el Tribunal de Cuentas, con los diferentes actores y con la mayor transparencia posible, haremos el llamado a licitación a las empresas de traslados especializados en el marco de la complementación dentro del sistema integrado de salud con la mayor transparencia, asegurándonos calidad, costos y tiempos. Y eso en función de esta perspectiva de carácter nacional sin descartar las posibilidades de abordarlo en forma regional o departamental. Para nosotros ha sido un gran logro el quinto punto que tiene que ver con el acuerdo con el Sindicato Médico, la Federación Médica del Interior y la Federación de Salud Pública en la rendición de cuentas. Esto incluye varios puntos muy importantes. El primero, pago de partida variable asociada a la capacitación. Lo decía el Ministro, en este caso en nuestra institución más de 17.000 funcionarios capacitados. En segundo lugar, para nosotros también muy importante el Estatuto del Trabajador de la Salud. Este es un tema largamente reclapado por los trabajadores. Hemos hecho un acuerdo, está pendiente ahora su aprobación del proyecto de ley una vez que se complete el conjunto de las negociaciones en curso. En tercer lugar, en función de este acuerdo optimizar los recursos públicos para una vez optimizados esos recursos volcados a mayores y mejores recursos humanos en la salud pública. Un acuerdo en particular de licencias especiales basados en el derecho y el respeto en los temas de género y en particular a la violencia basada en género. En quinto lugar, la continuidad del proceso de presupuestación, la simplificación de los renglones presupuestales, el simple y también una cuestión de largo reclamo de los trabajadores. Y por último, también para nosotros es muy importante un concepto planteado desde siempre por el Cuerpo Médico Nacional que es el ingreso a las funciones de alta dedicación médica y se han instalado en hace más de 300 funciones de alta dedicación apuntando al compromiso con el trabajo médico concentrado con una buena remuneración y volcándolo mejor en cada lugar. En función de uno de estos puntos de acuerdo y esto nos llena de desafío y compromiso en la rendición de cuentas acordamos una mejor gestión de los recursos de la salud pública ahorrarlo para volcarlo a más recursos humanos y en ese sentido distintos servicios que estaban tercerizados servicios de alimentación la mesa de operaciones la ampliación del CTI del Hospital Español el brindar el servicio de fisioterapia en algunos servicios del interior del país lo que hemos logrado con el nuevo Hospital de Colonia regularizando la contratación por rubro cero de auxiliares y distintos rubros de personal la ampliación del CTI del Hospital Maciel el Departamento de Imagenología esto a modo de ejemplo del Hospital Pereira Rosel recientemente inaugurado que nos permite un volumen de ahorro bien importante y en ese compromiso seguir avanzando para cumplir con el acuerdo pero fundamentalmente para optimizar los recursos públicos finalmente también como lo decía el Ministro en general la salud en estos años ha invertido enormemente en infraestructura y lo mismo ha hecho la salud pública aquí a modo de resumen lo que se invirtió 2015 2016 2017 2018 cuidados intermedios y nuevas salas de nacer en el Pereira Rosel área de salud mental hospital de San Carlos en esa perspectiva regional con el nuevo paradigma integrando la salud mental a los hospitales generales San Carlos ahora en pocos días inaugura Rivera en los distintos hospitales del interior del país y también de aquí de Montevideo Maciel, Paster la emergencia pediátrica del hospital de Salto emergencias únicas ejemplo Sarandí del Chi las distintas apuestas a lo que es la capacitación y el equipamiento en todo el país el nuevo hospital de Colonia la nueva emergencia del hospital de Chuy la remodelación del CTI del hospital de Florida la instalación del resonador en el centro hospitalario Pereira Rosel en fin una serie de desarrollos en materia de inversiones que apuntan al tercer nivel y al mismo tiempo al primer nivel con poliquínicas en acuerdo en el territorio con intendencias con gobiernos departamentales y al mismo tiempo definiendo los centros de mayor perspectiva en esa perspectiva de regionalización del sistema de asistencia tienen allí un desarrollo de cada una de las inversiones que se hicieron y las que nos estamos planteando en 2018-2019 quiero finalizar para no extendernos y ya por ahora con los a nuestro entender los cinco grandes desafíos que tiene la salud pública pero que tiene el sistema integrado de salud en primer lugar la formación el número y la distribución de los recursos humanos especialmente en enfermería y especialidades médicas este es un enorme cuello de botella que tiene el sistema integrado de salud y donde debemos trabajar desde luego desde la rectoría del ministerio con la universidad de la república con las distintas facultades formadoras de recursos de salud medicina enfermería tecnología médica para trabajar en una perspectiva que podrá desembocar en una ley orgánica de recursos humanos imprescindible en la perspectiva presupuestal 2020-2025 el segundo aspecto que lo veíamos con los mapas que mostramos es imprescindible y esto sin duda fue el desafío que planteó el sistema integrado de salud que estuvo marcado en la letra pero que es necesario avanzar que es la complementación de los servicios públicos y privados no podemos seguir avanzando en el desarrollo del sistema integrado de salud si no nos planteamos la complementación no desde la perspectiva de la mercantilización de la salud sino de las necesidades sanitarias con reglas de juego claras con una complementación en equidad y con diseños institucionales que sean favorecedores a las distintas partes y prestadores del sistema nos parece que este es un tema fundamental en el avance o retroceso del sistema integrado de salud en tercer aspecto desde el punto de vista nuestro de la salud pública seguir trabajando en una reingeniería institucional el próximo presupuesto no estaremos nosotros pero para quienes vengan y en ese sentido estamos trabajando debe ser un presupuesto no histórico como se hace hasta hoy sino con la base poblacional regional con sistemas de información asistenciales que ya vienen desarrollando como lo planteaba el ministro la historia clínica electrónica las listas de espera quirúrgica las listas de espera asistenciales continuar desde luego con el proceso de profesionalización concursos compromisos capacitación nosotros en octubre esperamos dar un salto fundamental que es con el sistema del GRP que lo estamos haciendo con el ministerio de economía y financia que nos va a permitir el total registro y trazabilidad del gasto en lo que tiene que ver con adquisiciones compras de ahí en más dándole una trazabilidad y transparencia a lo que puedan hacer todas las unidades ejecutoras del país este modo de trabajo se va a poner en marcha en octubre en todo el país en un sistema que se irá desarrollando progresivamente pero que es un salto fundamental y finalmente nuestro desafío como prestador estatal es que sigamos de alguna manera lo que planteamos aquí en aquel momento estableciendo la referencia de calidad para todo el sistema integrado de salud nos parece que el listón de calidad y no porque queramos decirlo en exclusividad sino porque es nuestra obligación debe estar marcado por los servicios públicos cada paso que damos en ese sentido en la mañana estuvimos en una inauguración de nuevas salas en el hospital Maciel es nuestro desafío y es nuestra prueba fortaleciendo el primer nivel fortaleciendo los procesos asistenciales integrados las buenas prácticas ejemplo las buenas prácticas en maternidad que en otras cosas explican el descenso de la mortalidad en la embarazada y explican el descenso del embarazo adolescente la alianza con la universidad en formación investigación y extensión hace entonces como reintegrada como lo veíamos en el mapa define el contorno del país debemos garantizar la cercanía y la proximidad con nuestra gente resignificando el valor de lo público para la propia existencia y afirmación del sistema integrado de salud es una forma de concebir y gestionar que tenemos acerca de la salud pública de la salud de todos muchas gracias aplausos gracias